hola amigos buenos días vamos a revisar los langostinos en el mini pantano a ver qué andan haciendo no se ven no se ven por aquí arriba se esconden hay una muda y acá está otra muda aquí ya hicieron una cuevita hacia abajo también los guppies andan acá arriba ahí está un langostino miren acá está otra muda aquí se ve que también está otra muda ese caracol lo movieron el cascarón de caracol lo movieron y así se puso el agua acá en el pantano ahí se ve un langostino a ver si nos asusta hoy moví moví sin querer la tapa a ver voy a acomodar la tapa aquí ahora sí miren acá está otro están creciendo muy rápido y ahí en el fondo ya se alcanza a ver ya se está poniendo como un mini pantano es más yo pienso que ya va a ser momento de sacar a los guppies porque todavía andan ahí pero como el agua ya se está oscureciendo tal vez sea momento de poner más plantas y sacar a los guppies ustedes qué piensan los dejamos ahí dentro se lo van a comer los langostinos y las plantitas ahí van no se las han comido los langostinos pensé yo que se las iban a comer se las han comido las de las orillas la que está por acá en las orillas pero las que están acá en la superficie fuera del agua no nos han atacado por acá ya no ha crecido nada así que no creo que crezca más se lo van a comer y se ha puesto así por la parte de abajo se está poniendo verde hasta abajo aquí ya se ve como un escarbado ahí se ve inclusive parece que anda uno ah sí ahí está uno y esa es su casita ahí a ver si se alcanza a ver no no se alcanza a ver y así va el mini pantano más adelante les voy a ir mostrando los cambios lo que sea que suceda aquí lo voy a estar subiendo al canal compartan comenten denle like y nos vemos en el próximo vídeo y